Hola, mi nombre es Alder Álvarez, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional de la Universidad Católica Redentores Matas. Esta es una oportunidad maravillosa que nos ha brindado nuestra universidad de poder ser partícipes de este Rally Latinoamericano de Innovación. Una oportunidad en la que hemos podido aprender y adquirir nuevos conocimientos de cómo enfrentarnos y dar soluciones pertinentes a las problemáticas que enfrentan nuestra sociedad. Es una oportunidad en la que también hemos podido compartir con otros estudiantes de otras carreras de nuestra universidad una oportunidad para relacionarnos y aumentar más nuestro compañerismo y convivencia en las instalaciones de nuestra alma matas. Sin lugar a dudas, nos deja una experiencia única, una experiencia que estoy seguro que todos nosotros llevaremos en nuestros corazones y que guardaremos en un lugar muy especial, porque hemos hecho nuevos amigos, hemos adquirido nuevas experiencias. Y por último, les presento a mi equipo, The Purple Team.